empieza a caminar estamos en una zona muy bonita a las afueras de Berlín se llama Posdan y es una ciudad muy histórica ahora vamos a pasar un puente que tiene mucha historia por aquí se te pasó el rey de Príncipe bueno, pues vamos a pasar por delante del famoso puente verde el puente de los espías el puente de los espías esto es lo que me he dicho esto es lo que te vas a salir en el canal el puente de los espías está en Posdan en la ciudad de Posdan el puente de los espías es la historia de Berlín y la historia de Berlín y queremos la suerte que nos está haciendo un día espléndido de sol por lo menos no llueve ya no me acuerdo lo de país los lagos son los lagos qué bonito, eh te pasa o no sé Milán Ángel y los lagos y los lagos de Milán esto no podéis dejar de venir a verlo cuando venáis a Berlín es maravilloso de bonito ¿se ve agua o solo puede ver? bueno bueno pues nada ya no sé temas por nada estoy muy emocionada de ver todo esto tan bonito qué maravilloso ¿estás caminando? voy caminando me voy así como que lo voy viendo qué pasada ¡hala! qué maravilloso qué maravilloso ¿cómo se llama el lago este? Vance Vance el lago este se llama Vance y había, ha dicho el día que había más lagos, ¿no? ¿muchas más? maravilloso, maravilloso oye, pues me alegro de haber venido te lo dije y aquí está la frontera ahí ya está la frontera esto ya es Berlín pasamos a Berlín este y Alemania occidental es que mira, es que estaba que iba a hacer una foto ¿puedes observar?